En esta tercera parte se presentan los nidos. Aunque hay únicamente tres hembras reproductoras en este recinto, es muy importante tener cuatro cajas o nidos. La razón es que con eso siempre hay uno vacío y entonces se puede limpiar y desinfectar entre dos partes. Las dimensiones de las cajas de madera permiten mantener una temperatura adecuada para los casados. Estas cajas se pueden abrir desde arriba, lo que permite ver lo que pasa dentro del nido y asegurarse de que no haya gasapos muertes. El nido, como podéis ver acá en verde, es de plástico porque permite o se recomienda utilizar un nido de plástico porque permite una limpieza adecuada. Dentro de este nido se pone un material aislante tal como paja. La apertura que permite acceder al nido tiene un diámetro de 15 centímetros y se sitúa a 10 centímetros del piso del nido. Estos 10 centímetros impiden la salida precoz de los casapos y su muerte si caen del piso. Para alcanzar esta apertura hay una plataforma que se sitúa a 25 centímetros del piso. Este recinto de las hembras se sitúa entre el recinto de los conejos de angorde y lo del macho. En efecto, las hembras se llevan hasta el recinto del macho para el apareamiento y los casapos se llevan hasta el recinto de los conejos de angorde una vez que pasó el distrito. Por eso es más fácil si está en el centro. Gracias. 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 Gracias.